El libro España en Perú El libro 1896-1824, ensayos sobre los últimos gobiernos virreinales. Si el libro se hubiera publicado en el Perú, por cierto, se hubiera llamado no España en Perú, sino España en el Perú. Gracias. Cuando Víctor Peralta tuvo la amabilidad de hacerme llegar un ejemplar de este libro, del que son editores él y Dionisio de Aro, aquí presentes, me pareció que se trataba de un trabajo excepcional que merecía ser presentado en el Perú y, por supuesto, aquí en el Instituto Cervantes. Efectivamente, este libro ha sido presentado en el Centro Cultural Inca de Arcilaso, en Lima, y nos complace mucho poder presentarlo hoy en Madrid. Creo que es un libro que, a pesar de ser relativamente breve, son más o menos 220 páginas, reúne seis ensayos sobre un periodo histórico, unos 30 años absolutamente centrales para entender lo que pasó en el Perú a fines de ese gran ciclo que fue el virreinato y el nacimiento luego de la República, de la que pronto conmemoraremos 200 años. La publicación de esta obra es, sin duda, absolutamente oportuna, había cuenta de la fecha que se avecina, pero también resulta sorprendente por la cantidad de información, las perspectivas económicas, políticas, culturales, que este libro aborda y cruza en seis ensayos escritos por seis investigadores de gran calidad que resultan complementarios. Hay uno, en particular, que me ha resultado absolutamente sorprendente, que tiene que ver con la vida de un intendente del Cusco, entiendo que un viscaíno, apellido San Clemente, que antes está en Manila y después llega a la antigua capital de los Incas con una magnífica biblioteca que transporta vía Buenos Aires y, en fin, el pobre muere en el Cusco en 1809. Yo solo quiero agradecer, desde luego, la hospitalidad del Instituto Cervantes y, por supuesto, la presencia de Margarita Rodríguez García, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y es también una destacada peruanista. Quiero, por supuesto, agradecer a Dionisio de Aro, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, quien es un experto en historia económica que ha trabajado también temas muy importantes para la historia del Perú. Y, por supuesto, agradecer a Víctor Peralta, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, compatriota nuestro afincado hace ya buenos años en Madrid y a quien debemos la iniciativa de haber organizado este acto. Muchas gracias y dejo con ustedes a nuestros panelistas. Bueno, gracias por la asistencia. Gracias al Instituto Cervantes, al Centro Cultural Inca de Arcilaso por la invitación a presentar este libro, que, como más bien ha dicho mi amigo Alonso Ruiz Rosas, gran animador de estos eventos culturales en Madrid, pues ya se presentó en Lima en agosto. Y ahora el motivo de presentarlo es también, quizás, promover a partir de estos momentos toda una serie de encuentros relacionados con la proximidad del Bicentenario de la Independencia del Perú. Es decir, el libro quizás sea un preámbulo a toda una serie de reuniones que procuraremos hacer con colegas como los que están aquí presentes u otros especializados que viven aquí en España o que puedan estar de tránsito por aquí, peruanistas o peruanos especializados en la época de la Independencia. Esto, entonces, es uno de los ejes fundamentales de esta presentación. Y, bueno, pues, para no… como tenemos 15 minutos cada uno para intervenir, yo seré muy breve. Quería mencionarles que hay una amplia literatura historiográfica que está apareciendo en estos últimos años y seguramente se incrementará todavía más en los próximos dos años o año y medio que queda para la conmemoración oficial de la Proclamación de la Independencia del Perú. Entonces, en este lapso yo he podido advertir que hay muchos trabajos que se están especializando, ¿no? En temas de recuperación de historias de mujeres en la época de la Independencia, de historia de las clases populares, como también trabajos que vienen incursionando en la historia de la cultura política, la historia económica, en fin. Es toda una suerte de carrera por ver cómo se puede replantear antiguas formas de ver el proceso de la independencia peruana, ¿no? Que, como saben, pues, en el siglo XIX hay una gran tradición historiográfica que se inicia con la obra de la evolución de la independencia del Perú, de Benjamín Vicuña Maquegna, o la historia del Perú independiente, de Paz Soldán, y que en los años ya del centenario de la independencia, pues, comenzaron con los trabajos de Jorge Basadre, Jorge Guillermo Leguía, y continuaron, pues, con Pablo Macera, Alberto Flores Galindo, Eracle Bonilla, en fin. Toda una gente que incursionaba desde distintas perspectivas que en ese momento estaban en boga y que, pues, la nueva historia, en cierto sentido, marca, a partir de los años de 1990, una nueva forma de comprender esta perspectiva, esta coyuntura, a partir del enfoque más bien político y que da también mucho énfasis en la cultura política, sin dejar de lado los otros tipos de planteamientos que venían de mucho más atrás. Entonces, este libro, en cierto sentido, es un referente de, digamos, cómo se practica la historia política, la historia, pero alimentada desde el punto de vista social, económico, cultural, militar, y por eso la que diría yo que la principal característica de este libro, más que seguir una corriente, como la he estado mencionando para anteriores, es su innovación metodológica. Tenemos hasta cinco o seis perspectivas metodológicas distintas. Ustedes, si compran el libro y lo van a disfrutar, tienen, pues, aquí, vamos, desde la visión institucional, tradicional, la biografía de que corresponde a Bernardo O'Higgins, como también otras perspectivas, la económica de Dionisio de Haro, la historia militar de Ascensión Martínez Riaza, la historia, digamos, regional, con perspectiva intelectual de Margarita Rodríguez y Margarita Jarro. Las resonancias de la Revolución de Mayo, que es mi trabajo, yo diría que la clasificaría como una historia transfronteriza, que es el deseo de ver la historia, la independencia peruana no en sí misma, dentro de su propia frontera, como muchas veces caemos en ese tipo de perspectiva, sino más bien verla desde la influencia que tuvieron otras realidades sobre la independencia peruana en el caso sudamericano. En mi caso, pues, verlo desde el impacto del Río de la Plata, Charcas y Chile en el proceso de la independencia peruana. Y por esto, también hay un trabajo de historia cultural en las perspectivas de Robert D'Arton o Robert Chartier de María Claudia Huerta, que es una estudiante que ahora está en la Universidad de California Irvine, perdón, Davis. Y en fin, a partir de todo este tipo de perspectivas, como digo, la innovación metodológica creo que es una apuesta de este libro que, como lo dijo un profesor de la Universidad Católica en Lima, José de la Puente Brunque, es prácticamente también una continuación de un libro que se publicó hace cuatro o cinco años en Lima con el título de la independencia inconcebible, ¿no? España entre 1816 y 1824. Claro, una independencia inconcebible porque evidentemente era el único país que había resistido cualquier forma de autonomismo que había tenido mucho éxito y en otras realidades, mientras en la peruana pues se había tratado de otra forma de ver el problema desde el punto de vista del fidelismo, ¿no? De la actitud leal a la monarquía hispánica, tanto en el contexto del absolutismo como en el contexto del liberalismo hispánico que se aplicó entre 1810 hasta 1814 en su primera etapa y entre 1820 y 1823 en la segunda experiencia liberal. Entonces, en ese aspecto creo que este tipo de trabajos realmente nos dan una perspectiva bastante polémica, bastante innovadora y yo diría incluso retadora frente a la forma como se está trabajando la historiografía en independencia actualmente en el caso de varias instituciones peruanas o por personalidades que son especializadas en este tema desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí yo creo que no voy a impulsionar más porque estoy pasándome de los minutos que tengo. Solo quería incidir en que España y Perú ya nos han ofrecido incluso una traducción peruana, una edición peruana de este libro. Tendríamos que pedir permiso a Marcial Pons por supuesto para poder hacer esto porque quería ser considerada dentro de los libros que se publicasen por parte de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú que ahora está funcionando como dependiente del Ministerio de la Presidencia. Pero eso pues realmente es una cosa que todavía tendremos que hablar pero indica realmente la importancia que está significando este libro. Les adelanto que en la aventura de la historia del último número el número que hace siempre el balance de fin de año este libro va a estar considerado como una de las obras americanistas más significativas que han aparecido y entonces creo que eso nos produce orgullo nos produce realmente mucho gusto que tantas colaboradores españoles y algunos peruanos que han intervenido en esta obra pues hayamos producido un libro que realmente va a significar mucho no solo para España sino también para Perú. Y paso la palabra a Dionisio Dearo para que siga con la intervención. Gracias Víctor. Bien, bueno pues como siguiendo un poco las palabras de mi compañero agradecer por supuesto a la Embajada del Perú en España al Instituto Cervantes y al Centro Cultural Inca Garcilaso pues de tener la oportunidad de poder presentar nuestros trabajos de investigación porque como bien se dice sin difusión la investigación no sirve de nada es un río que muere en la misma montaña por lo tanto la gente que nos dedicamos a la investigación la gente que nos dedicamos a la universidad pues esa es nuestro cometido en esta sociedad generar y transmitir conocimiento por lo tanto generamos conocimiento o intentamos generar conocimiento a través de nuestras investigaciones pero sin transmitirlo pues prácticamente nuestros trabajos se reducirían pues a a círculos muy 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 pequeñitos y eso es lo que no queremos porque lo primero que sí me gustaría hacer es un poco reivindicar el papel de los historiadores es decir el papel de los historiadores en la sociedad caminamos inesorablemente hacia el bicentenario en este caso y es un momento que más allá de los actos institucionales que se organizen para tan señalada efeméride pues es momento de reivindicación de nuestra profesión y del papel que han de jugar los historiadores en la sociedad a fin de cuentas a fin y al cabo muchos piensan en una sociedad dominada por los medios de comunicación y por las redes sociales en donde prácticamente la realidad se observa a sí misma continuamente se está hablando continuamente se está analizando pero no paramos no dejamos de analizar la realidad en sí misma pues que dedicarse a la historia dedicarse al pasado pues es un esfuerzo inútil en el mejor de los casos una mera distracción es más habitual que se valoren pues las ciencias de la naturaleza como motores de cambio tecnológico o en el mejor de los casos entre las ciencias sociales pues que se preste más atención a aquellas que dedicadas al presente parecen tener aplicaciones inmediatas no es el caso de la historia pero mi pregunta es ¿cómo podemos pretender la comprensión del hecho presente sin la historia? la realidad no es estática de forma que solo el análisis histórico nos permite comprenderla en su plena dimensión pero hay algo más Marc Bloch en una inconclusa obra que ha pasado a ser un pequeño y gran libro clásico de la historiografía cuando desde el campo de la resistencia francesa reflexionaba sobre el oficio del historiador y al mismo tiempo de lo que estaba acaeciendo en su propio país comenzaba con la pregunta de un niño la pregunta era así de sencilla era papá ¿para qué sirve la historia? las páginas que seguían querían ser una respuesta y para Bloch la legitimidad del análisis histórico deriva no sólo en su capacidad de explicar la realidad humana sino también una aportación para mejorar la vida del hombre Carlos Zipola añadió que la historia es una forma intelectual de entender el mundo que permite contemplar en su auténtica dimensión los problemas actuales es un ejercicio práctico de comprensión del hombre y la sociedad que nos aleja del provincianismo y nos desafía a modelar nuestra visión del mundo muchas veces los historiadores cuando trabajamos en otros mundos trabajamos en otros entornos sociales en otros tiempos nos damos cuenta de que nuestra visión del mundo es muy limitada es una visión del mundo una entre otras muchas posibles y recordando esa famosa frase del libro de Harley Leslie la de el pasado es un país extranjero allí las cosas se hacen de otra manera pues bueno siempre es un buen consejo para acercarnos a la historia sin caer en el presentismo y a pesar de nuestras enormes limitaciones las que tienen que ver pues con la imprecisión inherente a la inconmesurable tarea de reconstruir el pasado el subjetivismo nosotros nos manejamos con el subjetivismo pero es que es inevitable es inherente a nuestro trabajo y por otro lado la dificultad de penetrar en las profundidades de los movimientos de la historia bueno no podemos renunciar a nuestro encargo como historiadores de recopilar analizar de forma crítica e interpretar un pasado que a su vez ayuda a la comprensión de los problemas presentes esa es nuestra labor y también llamar la atención de otro aspecto que yo creo que es importante tener en cuenta cuando nosotros analizamos el pasado lo vemos como una sucesión lógica e ineluctable de acontecimientos se produjo la independencia porque se tenía que producir se desarrollaron los estados nacionales pues se tenía es decir es una sucesión lógica e ineluctable de acontecimientos y no nos paramos a pensar de que en el presente las sociedades y también los individuos estamos continuamente decidiendo en algunos casos no de manera racional ante un amplio abanico de posibilidades que acabarán decidiendo un futuro incierto en ese momento y eso ocurre ahora y ocurrió también hace 200 años en el Perú como hace 250 años en cualquier otro ámbito el trabajo que el libro que venimos a presentarles a ustedes pues es el libro fruto de un laborioso trabajo de investigación en el que hemos participado pues muchos investigadores y que ha sido una parte importante de nuestra vida es el resultado es el último hito pues de un largo trabajo de proyectos de investigación que por lo menos en la última década nos han permitido una continuidad y en este sentido quisiera recordar pues a dos investigadores dos IPs que denominamos muy importantes y que con su cabeza su tesón y su generosidad pues han hecho posible pues que estemos llegando a los puertos a los que estamos llegando quiero recordar a la doctora Ascensión Martínez Riaza y al doctor Alfredo Moreno Cebrián pues como grandes impulsores en estas investigaciones que nos han permitido llegar pues hasta donde hemos llegado es un libro es un trabajo que es un trabajo que tiene bueno yo ya no sé el tiempo como voy bien es un trabajo es un libro que tiene ala y tiene cuerpo es decir alas como ha dicho mi compañero es un libro que trata una época y la trata desde distintas perspectivas las alas son amplias la historia militar la historia política la historia regional la historia económica pero tiene cuerpo es decir tiene una idea una idea fuerza y es considerar este periodo el periodo entre es un periodo a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX es un periodo por lo tanto que comprende 1796 1824 en el que el mundo está cambiando es decir en el mundo se están produciendo cambios trascendentales que van a definir el mundo en los próximos 200 años que es la revolución francesa y la revolución industrial cambios económicos políticos sociales de primera magnitud en la que en este caso la monarquía hispánica pues que tiene que hacer frente es decir no puedes meter la cabeza bajo la tierra como un avestruz y por lo tanto el libro es un libro sugerente es un libro sugerente en el sentido de que intenta rastrear todos aquellos proyectos iniciativas innovaciones que se experimentan en el virreinato del Perú en absolutismo y en liberalismo experimentos proyectos que intentan mantener unido un estado trasoceánico un estado que tiene su parte europea y que tiene su parte americana pero que es entendida como un todo en la época y por lo tanto es un libro que rompe con ideas lineales con planteamientos lineales es un libro de grises no de blancos y negros es un libro en el que se intenta calibrar los esfuerzos por parte de las autoridades y de las instituciones virreinales por hacer frente a esa realidad es decir en la que buscar su sitio en un mundo cambiante y repito muy muy cambiante lo que pasa es que desde el presente pues la globalización y además en estas sociedades dominadas por los medios de comunicación y por las redes sociales que da la sensación de que todas las mañanas estamos descubriendo el Mediterráneo pues no somos no somos no somos conscientes de de que estos cambios a los que he hecho antes referencia son cambios radicales y que efectivamente transforman el mundo en los próximos 200 años todo gira hay un hay un proyecto y ya hablo un poco desde el punto de vista de la historia económica hay un hay un programa que este país intenta poner en marcha que es la constitución de 1812 por eso continuamente el virreinato se va a debatir entre tradición y reforma entre absolutismo y liberalismo y el proyecto de la constitución de 1812 es un proyecto muy avanzado un proyecto liberal avanzado bueno pues que también intenta ponerse en marcha en la otra orilla del Atlántico es un momento por lo tanto de cambios de dudas de innovaciones y de proyectos que se abortan y que se rescatan y en esa dinámica es en la que tiene sus últimas décadas un virreinato que había estado presente en América pues durante tres siglos cerca de tres siglos por lo tanto bueno a la lo que lo que sí hemos lo que sí hemos digamos levantado es que cuanto cuanto más luz pongas en esta época pues aparecen más dudas aparecen más controversias aparecen aparecen cuestiones nuevas que un poco debilitan esa especie como de historia lineal que nos han venido contando tanto en una orilla como en otra y que yo creo que eso eso es un poco la gran la gran aportación que puede hacer este libro y otras investigaciones que se puedan producir para para de utilidad justo ahora a las puertas a las puertas del vicentenario de la independencia poco más me quedo aquí y dejo doy la palabra a mi compañera Margarita gracias bueno yo quería agradecer también por supuesto a las instituciones que han organizado este acto al embajador también por sus gentiles palabras y por supuesto a los editores del libro a Víctor Peralta a Dionisio de Haro y bueno ya por supuesto a Alfredo Moreno Cebrián por haberme invitado a participar en este proyecto del que ha resultado este libro ¿no? mi participación en este libro ha sido una participación en colaboración con una historiadora kuzqueña Margaret Najarro creo que ello ya es indicativo de la necesidad que tenemos a veces que tenemos para comprender procesos que como decía Dionisio tienen una vertiente peninsular una vertiente americana en definitiva necesitan de una comprensión imperial la colaboración entre historiadores de una y otra orilla el personaje que nosotros estudiamos es efectivamente un personaje fascinante y que representa una parte de esa época de cambios es un oficial de la marina que sin embargo termina a más de 3.000 metros de altitud como intendente del Cusco y que resume buena parte de todos esos debates de reformas que se mueven entre el liberalismo posiciones más conservadoras porque va acompañando ese mundo cambiante del imperio en este tránsito de finales del siglo XVIII al siglo XIX es un marino que ha recorrido espacios antes poco explorados como el índico el pacífico poco recorrido hasta el siglo XVIII y que está en contacto con oficiales de marina de otros muchos imperios y que intercambia ideas con ellos es algo natural se reúnen en puertos en el índico y allí intercambian ideas sobre cómo llevar adelante imperios mercantiles pues bien este marino termina en el Cusco como intendente y se hace acompañar de toda la biblioteca que ha ido acumulando a lo largo de su recorrido imperial y que quiere seguir consultando en el Cusco ¿no? ¿qué nos dice esa biblioteca justamente de este mundo en tránsito de este mundo cambiante? pues nos dice que muchos de estos tanto oficiales enviados o militares enviados a la América española con todo el proyecto del reformismo borbónico como los propios criollos peruanos en este caso compartían muchas ideas en común Francisco San Clemente posee en su biblioteca muchas de las obras que representan el liberalismo económico varias versiones de la obra de Adam Smith muchas de las ideas que después los independentistas van a presentar para justificar la necesidad de garantizar una autonomía y el poder dirigir el destino de sus territorios en nombre de esas mismas ideas se harán las independencias no quiere decir que San Clemente ni los criollos que las están leyendo en ese momento todavía pensaran a finales del siglo XVIII en la ruptura pero también San Clemente como buen ilustrado se preocupa de leer lo que se publica en el Virreinato peruano por sus pares y no solo en el Virreinato peruano también en el Virreinato de la Plata de nuevo su biblioteca nos permite entender como decía Víctor que todas esas fronteras que empiezan a ser superadas que había establecido la historiografía no tienen mucho sentido cuando San Clemente viaja al Perú y lo hace a través de Buenos Aires hasta llegar al Cusco en lo que será su último destino se preocupa al pasar por Buenos Aires pues por recoger lo que leían los rioplatenses el telégrafo mercantil rural político económico historiográfico del río de la Plata la oración fúnebre de Carlos III del DEAN Gregorio Funes y por supuesto al llegar a el Cusco se encarga de recoger y que le hagan enviar lo que era la principal representación del pensamiento ilustrado en el Virreinato peruano el periódico Mercurio peruano editado entre 1791 y 1795 esa es la biblioteca de San Clemente alguien que encuentran los americanos sus pares recoge las discusiones que ellos están manteniendo alguien que se hace acompañar de las obras que había de las que había oído hablar en su recorrido por el Índico y Pacífico entre oficiales que discuten sobre libertad de comercio podemos encajar a San Clemente es un pensamiento ilustrado liberal es un pensamiento ilustrado conservador es muy difícil de nuevo estaríamos hablando de fronteras bastante artificiales estamos hablando de un oficial que cuando fallece manda que su cuerpo sea estudiado en un hospital que entrega en su cuerpo a un hospital para que se estudien en él los efectos de las diferentes enfermedades tropicales estamos hablando de un oficial que había hecho llegar la vacuna desde el río de la plata la vacuna de la viruela al Cuzco estamos hablando de un ilustrado que tiene las obras de José Famari Borbón sobre la educación de las mujeres pero también estamos hablando de un ilustrado que en el momento él fallece en 1809 que se producen las invasiones napoleónicas deja ver todos los prejuicios que tiene sobre las poblaciones locales sobre los indígenas y el miedo que tiene entre unas milicias con un fuerte componente mestizo ahora la pregunta en esa complejidad es ¿qué efecto pudo tener una biblioteca como la de San Clemente que reunió todas estas obras además de otras muchas de historia natural de cartografía de astronomía obras religiosas por supuesto también en el ambiente del Cuzco felizmente conocemos todavía muy poco creo que esto es también una llamada la necesidad de atender y seguir investigando sobre espacios como el Cuzco sobre el que conocemos menos el ambiente intelectual para saber el efecto que pudo tener esa librería entre los criollos perdón esa biblioteca entre los criollos cuzqueños no tengo la más mínima duda que Francisco San Clemente estuvo reuniéndose con unos y otros intercambiando ideas porque era eso exactamente lo que había hecho en Manila durante su estancia incluso fue acusado de intercambiar continuamente conversaciones con extranjeros que parecían algo sospechosas era un hombre de salón de prácticas ilustradas y eso nos pone en contacto con otros trabajos que están presentes en este libro como el trabajo se ha mencionado de María Claudia Huerta Vera que se hace esa pregunta clásica sobre si los libros las ideas pueden generar revoluciones pueden generar independencias y a tenor de su artículo muy interesante porque recoge de nuevo un tema ya tratado por investigadoras también de este proyecto Ascensión Martínez Riaza sobre el impacto de la prensa doctrinal y nos muestra como la prensa no solo llegaba a una élite letrada sino que era repetida en cafés o divulgada por religiosos como en el contexto de las independencias se produce todo libros libelos circulan los ejércitos se hacen acompañar de las imprentas justamente para establecer una guerra de palabras que es justamente el tema abordado por Víctor Peralta en su artículo sobre las resonancias de la revolución de mayo en la independencia del Perú el papel de la Gaceta de Lima a la hora de divulgar determinadas ideas para lograr el control de la provincia de Charcas en fin creo que es un terreno muy fértil este en el que seguir estudiando el impacto de las ideas de la palabra de una recuperación como se viene haciendo de la cultura política darle el papel también a los libros no porque hicieran revoluciones por sí solas no los hacen las revoluciones las hacen los hombres y las mujeres y lo hacen como decían mis colegas en contextos cambiantes e inesperados es ahí cuando las palabras se convierten en armas muy poderosas y sobre todo nos advierten es un buen laboratorio para prepararnos para reflexionar sobre sucesos como el que estamos viviendo hoy en Chile en el que de repente a partir de un acontecimiento se producen otros inesperados la historia ya nos enseña esto así que bueno yo no puedo sino volver a agradecer el haberme dado la oportunidad de participar en este proyecto tan interesante como tenemos 15 minutos o un poco más para conversar que esa era la idea de esta presentación pues quería ceder la palabra al público para que preguntara opinara sobre no este libro tampoco sino también sobre la independencia en sí misma no el bicentenario primero desde luego tomar la idea que has dicho al inicio de tu presentación es que precisamente al empezar que se necesita mucho organizar en los próximos meses y hasta llegar al 24 y hasta el 21 una serie de reuniones y eventos académicos que tengan que ver con la con el tema del bicentenario de la tendencia en este tema por supuesto la relación con España es particularmente importante a ir a cuenta que Perú fue durante casi tres siglos parte del reino de España en el pegue español que fue el Perú la sede del primer virreinato el más importante de América del Sur y también el último en separarse de España a propósito en el libro de ustedes surge una pregunta que me parece pertinente plantear relacionada con las reformas borbónicas las reformas borbónicas han sido muy satanizadas por muchas razones pero da la impresión que lo que queda claro por lo menos es que el pacto secular que de algún modo suscribe la monarquía de los austrias española con las élites indígenas peruanas que permite una convivencia etcétera se quiebra con esas reformas quisiera saber si eso es así y un segundo tema si me permiten que también es fascinante en este libro tiene que ver con la división de las fuerzas españolas a la hora de enfrentarse a los ejércitos que vienen por un lado del sur que parten de Buenos Aires y por el otro lado del norte los famosos ayacuchos los oficiales españoles que regresan después de la capitulación a España van a incidir mucho en su lealtad pero también van a tener que aclarar muchas cosas en relación a Olañeta y a estos sucesos me gustaría conocer su opinión al respecto gracias las reformas borbónicas las reformas borbónicas las reformas borbónicas vale bueno yo contestaré la primera la primera parte de las reformas borbónicas si en efecto teníamos una historiografía que desde el punto de vista socioeconómico que era la que se la llamada nueva historia había visto una especie de relación entre reformas borbónicas y rebeliones indígenas ¿no? esa era la la estructura clásica que que se había adoptado y se bueno en los cursos de historiografía hasta los años 90 o incluso ya en el presente centuria pues persistía ¿no? ahora tenemos una visión que sin negar ese tipo de de correlación que también en cierto sentido no es del todo así unívoca o sea no es del todo tan vinculada así directamente creo que ahora vemos como las reformas borbónicas también tuvieron efectos positivos en otras áreas sobre todo en lo cultural en lo en lo en lo social el artículo por ejemplo de de aquí de nuestro amigo de Málaga se me ha ido el nombre Jorge Chauca él cuando trata el tema del virreinato de Ambrosio Higgins entre 1796 y 1800 él ve como realmente la la vamos las reformas borbónicas continúan en el Perú pero ya bajo otro tipo de digamos perspectivas se trata por ejemplo de implementar escuelas de oficios para introducir a lo que entonces se llamaba la gente la gente vaga la gente mal entretenida dentro de trabajos utilitarios para beneficio tanto de la monarquía como para ellos mismos entonces él allí este es un ejemplo realmente pero se puede ver también en el punto de vista de la minería también cambios de tal modo que si vemos de una manera más integral las reformas borbónicas yo creo que este libro bueno por supuesto el trabajo de Margarita del intendente también él en cierto sentido está imbuido con toda una serie de perspectivas de reformismo que sobre todo en una zona que se está convulsionando como el Cusco con la conspiración de Aguilar Yugal de 1805 cuando él llega él trata de implementar también otro tipo de estructuras de cambios relacionados con este tema de las de las reformas borbónicas y que también por supuesto la ilustración entra dentro de esta dentro de esta perspectiva de las reformas borbónicas entonces trabajos como estos creo que nos matizan la forma en que hemos visto tradicionalmente como una especie de idea muy negativa el tema del reformismo borbónico que por supuesto rompía una estructura como la de los austrias que era la forma consensuada de gobernar pero bueno para esto hay mucho que hablar todavía y bueno no se quería ceder pero si querías hablar de los militares como es bueno realmente es la época de él que más trabaja si bueno los trabajos que yo he desarrollado tienen que ver muy específicamente con el último virrein con el último virreinato y es José la Serna el último virreinato es un es un gobierno muy interesante porque surge de una forma excepcional es el pronunciamiento de Adnapuquio hay un pronunciamiento por parte de los de los jefes militares del del gobierno realista ya ha desembarcado San Martín en en la bahía de Paracas cerca de Pisco en septiembre de 1820 y la situación en Lima pues se va enrareciendo y Pezuela que es el virrey en esos momentos pues manifiesta pues muchas limitaciones a la hora de ejercer el mando político y militar en el virreinato lo cual bueno pues provoca el denominado pronunciamiento de Adnapuquio que es a finales de enero de 1821 en el que hay un manifiesto firmado por los 19 altos oficiales españoles por todos lo cual denota la soledad del virrey en ese momento y que proponen su destitución a favor del militar de mayor rango que en este caso es el teniente general José de la Serna y que asume por lo tanto el supuesto como nuevo virrey bueno ¿qué hay detrás de Adnapuquio? sigue siendo un debate sigue siendo un debate y yo mis investigaciones son muy limitadas porque se centran sobre todo en el ámbito de la política económica las medidas económicas especialmente fiscales que adopta el nuevo gobierno de José de la Serna ahora bien estos son militares nuevos son militares que si bien por ejemplo para Pezuela la 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 constitución de Cádiz fue una noticia todos los militares que forman parte del ejército en Lima en 1821 todos han vivido la guerra de la independencia en España todos la mayor parte llegaron al Perú entre 1815 1817 fueron llegando ellos habían vivido vivieron la guerra de la independencia y vivieron la constitución de Cádiz eso nos permite hablar de de liberales pues la falta de documentación nos impide llegar a firmar eso ahora bien yo me inclino en que es gente que que consideran que primero la guerra no está perdida es decir y es verdad que la guerra en 1821 sigue desenvolviéndose en un escenario de indecisión la guerra no está decidida y en segundo lugar ellos es verdad que que gobiernan en los años de guerra gobiernan aplicando el código constitucional por ejemplo para mí fue muy revelador pues que un virrey que entre enero y junio entre enero y principios de julio de 1821 está en Lima pues bueno se preocupe por elaborar un padrón de contribuyentes de la ciudad porque ellos están convencidos de que todos los ciudadanos españoles claro está porque es territorio español tienen que contribuir en base a su capacidad económica eso es eso es Cádiz eso son las medidas fiscales de Cádiz es decir ya no aquí no se tiene que contribuir al Estado en base a los estamentos en base a las corporaciones en base a o unos tienen que mantener unos privilegios no 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 vamos a hacer un padrón y se elabora un padrón en donde se registran a cerca de dos mil setecientos cabezas de familia en donde se determina su capacidad económica en unas clases pues es una pérdida como de impuesto de la renta es un IRPF donde uno está en la clase uno y los más potentes pues están en la clase catorce de la uno a la catorce y que todos evidentemente tienen que contribuir en función de en qué tramo te encuentres del IRPF y dependiendo de tu capacidad económica claro tienes que estar convencido de que hay un nuevo proyecto de gobernanza y un nuevo proyecto de gobernar políticamente y económicamente el territorio cuando el gobierno cuando el virrey y su gobierno se trasladan al Cusco esto a través de las investigaciones de Nuria Sala lo supimos tres veces se votó es decir en el Perú cuando se vota por primera vez es con el virreinato ya se votó ya se votó en diciembre en Lima para elegir al nuevo ayuntamiento constitucional en diciembre de 1820 y se vota tres veces en el Cusco en Huamanga y en Arequipa como levantó Nuria Sala para elegir ayuntamiento diputados provinciales y diputados a las cortes o sea imagínense 1821 1824 que diputados iba a mandar el virreinato a las cortes pues se vota se vota claro cuál fue cuál pudo ser el efecto del levantamiento de Olañeta en 1824 pues es imposible de calibrar es imposible de calibrar pero claro el levantamiento que dejó todo el flanco del Alto Perú pues bueno pues un poco desvanecido en plena guerra de la independencia en un momento en el que la guerra no estaba ni muchísimo menos decidida bueno pues cuál tuvo que ser el efecto para este último virrey que digamos aplicó es verdad que aplicó a su manera el código constitucional pues es difícil de calibrar eran liberales eran absolutistas eran leales difícil de equilibrar pero sí que sí que gobernaron con un proyecto nuevo que también era el proyecto que España se había había recuperado en el trinio liberal entre 1820 y 1823 como un proyecto nuevo de país y era un proyecto muy avanzado repito aquí en España no recuperamos no recuperamos un proyecto tan avanzado como el de la constitución de Cádiz no lo recuperamos hasta el sesenio democrático de 1869 y lo recuperaremos temporalmente cuando digo un proyecto avanzado vamos a ver es que vota todo el mundo todos los ciudadanos votan siempre y cuando sean mayores de 25 años y acrediten su bueno ser ciudadanos españoles es que es un proyecto muy avanzado eso es eso es decir mucho y en términos fiscales los proyectos fiscales de la de la constitución los que emanan de la constitución y que forman parte de los de los de los planes presupuestarios del trienio 1820 1821 1822 porque ya en el 23 Mariano Egea ya no presenta nada porque total ya está el duque de Angulema ya está recorriendo con su saca el territorio peninsular son proyectos fiscales repito muy avanzados muy avanzados no sé si Margarita quieres hablar algo sobre reformismo bueno en relación a esa bueno política del reformismo borbónico hacia hacia los indígenas estudiando el caso de San Clemente podría ser representante de este intendente bien formado en el reformismo ilustrado porque otros intendentes pudieron no tener una formación tan buena como la suya yo diría yo con un carácter ilustrado claro por lo menos un buen conocedor de la literatura ilustrada pero además las instrucciones que lleva desde luego son las de evitar abusos sobre los indios o sea eso queda clarísimo es verdad que San Clemente llega al Cusco ya algo cansado y con muchas ganas de regresar a la península pero la documentación que hemos podido localizar hasta el momento Margarete y yo nos permite ver en esa misma línea del Virrey O'Higgins que es partidario de fomentar proyectos de creación de escuelas para indios de evitar repartos los famosos repartos forzosos de mercancías a la población indígena ahora yo diría que en términos generales el reformismo ilustrado y me atrevería a decir por lo menos en lo que atañe a este periódico el mercurio peruano ese proyecto reformista la línea general sí es una incorporación del indígena al proyecto reformista al proyecto ilustrado lo que no hay es una incorporación de la cultura indígena creo que ese sería sobre todo el aspecto en el que deberíamos dar mayor atención porque es el que va a traspasar las independencias esa idea de hay que evitar los abusos y civilizar a las poblaciones indígenas incorporarlo al proyecto ilustrado y yo creo que todas esas discusiones atraviesan las independencias ¿alguna otra pregunta? sí bueno muchas gracias por aportar estos conocimientos la verdad es que desde ese periodo los conozco bastante pero sí en términos globales gracias en términos globales veo que lo que ha hecho España en el Perú aportar movimientos sociales gestiones de alguna manera la burocracia siento que ya existía en el Perú ya había una estructura inca muy bien organizada entonces los indígenas tenían acumulado atávicamente en su cuerpo era genético que tenían su estructura entonces llegaron con una estructura europea sin criticar a nadie pero se impuso se impuso digamos la fórmula española considerando o europea considerando que era lo mejor para esas zonas si lo miramos biunivícuamente como deben ser las cosas no unilateralmente pues es de suponer que las culturas indígenas aportaron también algo a la estructura social de la época de Europa entonces desconozco pero si tenéis algo que el Perú haya aportado en esa época a la estructura social de aquí lejos de poder criticar o juzgar como fueron las acciones de la época he dicho parece interesante su cuestión porque justamente acabo de regresar un coloquio que se estaba desarrollando en Lima sobre Humboldt ¿no? y escuchando a los colegas explicaban cómo Humboldt por su paso por América muchas de sus aportaciones por ejemplo sobre la geografía de las plantas primero habían bebido todas sus teorías sobre la diferente distribución de las plantas según la altura y el clima primero habían bebido de aportaciones de criollos en este caso de Nueva Granada como José de Caldás pero además estaban recibiendo todo un saber andino sobre los diferentes cómo controlar los diferentes pisos ecológicos y tanto ese saber indígena como ese saber criollo discutido puesto en contacto con las discusiones científicas que se estaban desarrollando en Europa está en la obra de Humboldt es decir que quizás lo que tenemos que empezar a hacer una vez más es romper esas fronteras y ser capaz de percibir toda esa circulación de saberes diría yo que es un buen ejemplo porque ahí no hay solo saber indígena sino saber criollo saber europeo y todo ello es lo que explica la obra de Humboldt Yo como historiador económico voy al dato voy a la cifra siempre a mis estudiantes les comento una anécdota si visitamos Berlín vamos a la tumba de Federico el Grande no se ofrecen flores en la tumba de Federico el Grande en las afueras de Berlín se ofrenda las ofrenda es patata son patatas son patatas es decir la revolución industrial en Europa la huida escapamos de las de las hambrunas y de las crisis de subsistencia es por la patata no hay una mayor contribución yo ya sé que como historiador económico pues claro soy frío soy la patata la patata decimos decimos bye bye a la crisis de subsistencia por lo tanto es con respecto a Humboldt también por ejemplo hay un poquito más a la estética del trasiego de cultura o de formación por ejemplo tú me hablabas de Humboldt es posible pero también estaba el inmeo el sueco claro que hizo una taxonomía de todas las especies tanto animales vegetales y sin embargo la estructura que plantó es europea o sea no se respetaron ni siquiera los nombres autóctonos no que se no se han respetado se impusieron los otros nada más pero la patata indudablemente que eso no tiene parangón pero sí me gustaría saber qué más se ha aportado por ahí porque desconozco y es tan rica la cultura que tiene el Perú que me gustaría saber un poco más sí bueno y respondo para terminar porque tenemos unos minutos simplemente para concluir la idea por ejemplo que trasladó el mercurio peruano en sus ediciones fue admirada por expedicionarios ilustrados europeos sobre todo Malaspina que estuvo coincidido con esa presencia ellos hablaban de la idea crítica del Perú los mercuristas la generación de mercurio peruano y en esa lectura en donde se valoraba tanto el pasado digamos lo que se había vivido en la época colonial como también en el pasado prehispánico todo eso fue trasladado a Europa a fines del siglo XIX quien se encargó de eso fue un personaje José Ignacio de Lecuanda quien hizo aquí una representación de eso del mercurio peruano en un cuadro histórico que seguramente no conocen acá porque está en el Museo de Ciencias Naturales pero no se exhibe que se llama el cuadro del Perú de 1799 ahí está prácticamente toda una correlación entre los aportes del periodo prehispánico el aporte colonial hasta el momento en que él pudo hacer esa obra que es 1799 es parte de esa especie de retroalimentación que había entre pasado y presente entre cultura virreinal y cultura prehispánica y todo eso pues realmente son cosas que se han conocido recién en estas últimas décadas y bueno para terminar el libro lleva por su título el ensayo sobre los últimos gobiernos virreinales está dedicada como han mencionado aquí mis colegas al profesor Alfredo Moreno Sebrián quien él más bien él es el especialista en los primeros gobiernos virreinales borbónicos y entonces creo que nosotros tres reconocemos realmente el aporte de nuestro colega que ahora es profesor emérito del CECIC y que realmente pues ha sido un gran animador como mencionó Dionisio de todo este trabajo y con esto quiero agradecerle su presencia muchas gracias y espero que el libro les plazca gracias